Yoconda, gracias por conversar con nuestra audiencia, con nosotros y bienvenida de nuevo a Costa Rica. Gracias, Elmer. Encantada de conversar con vos y conversar con toda la gente que nos está viendo. Estás en San José para presentarte junto a Luis Enrique Mejía Godoy en un recital de poesía y canto denominado Agua y Fuego. ¿Qué nos tienen preparado? Vamos a hacer un recorrido por su música y por mi poesía. La idea ya esto lo hemos hecho, es un reencuentro de Luis Enrique y yo, porque ya lo hicimos una vez en el Salón de las Arañas en el Teatro Nacional Rubén Darío. Se trata de una conversación de dos artistas, digamos, que se cuentan cómo fueron creando las canciones, la música. Y entonces vamos a hablar de cosas de nuestra vida, de cómo fueron surgiendo los poemas, las canciones. Y entonces vamos a ir como en mano a mano, ¿no? Ah, pues yo, fíjate, yo pensé esto y entonces escribí este poema. Es un formato relajado, tranquilo, pero donde los dos vamos a encontrarnos en el gran amor que tenemos por la poesía, por la música y por Nicaragua. Ese es, digamos, el eje de este trabajo, va a ser agua y fuego, ¿no? Que es la simbología de Nicaragua, de los lagos, los volcanes, etc. Entonces vamos a hacer, va a ser un poco largo. Queremos hacer bastante música, bastantes canciones, como 14. Vamos a recorrer parte de nuestro trabajo de hace tiempo, el trabajo más nuevo también. Entonces yo estoy muy entusiasmada porque soy admiradora de Luis Enrique, de su trabajo, de su voz, de sus canciones que ha tenido. Yo conocí a Luis Enrique en Costa Rica, precisamente, cuando vine al exilio, ¿no? En 1976. Y ahí conocí a Luis Enrique y él tenía en ese tiempo un disco que se llamaba Ilachas de Sol. Qué bellísimo. Y hicimos cosas juntos por la revolución, por la lucha contra la dictadura de Somoza. Y luego también en Nicaragua hemos hecho cosas cuando tenían un lugar que se llamaba La Buena Nota. Él me acompañó cuando presenté el libro El País Bajo Mi Piel. Y una de las canciones que él va a cantar es precisamente una que compuso a raíz de ese libro. En esa sinergia entre la música y la poesía, hay quienes dicen que la poesía puede volverse siempre canto, pero el canto no necesariamente o siempre es poesía. ¿Eso cómo se define? Sí, no siempre. No se puede hacer tan mecánicamente. Porque la música tiene su propia dinámica, su propio ritmo interior. La poesía también. La música de la poesía es perceptible de otra manera. Porque tienes una música interior que se hace con las palabras. En el caso de la música de un músico, tiene la ayuda de la guitarra, la ayuda de los instrumentos. Cuando sos poeta tienes que confiar en el ritmo, en la ola de la palabra que te vaya llevando por ese camino que vos querés que la persona viva en la emoción que le estás queriendo provocar. Es bien bonito, es bien diferente realmente la música de la poesía, pero el origen de todo fueron los tambores, ese ritmo, el ritmo de la música. Hay discusión de que si fue primero la poesía o la música. Pero son hermanas, hermanas profundamente unidas. Te encontrás y te presentás con Luis Enrique en un segundo exilio. En este momento, ¿cómo ha impactado el exilio en tu creación literaria? ¿Estás escribiendo más o estás escribiendo menos antes de tu exilio, cuando estabas en Nicaragua? Estoy escribiendo una novela. Esa novela me ha costado muchísimo. Es bien difícil la concentración con todo lo que tienes en la cabeza, la angustia, la tristeza. Pero al mismo tiempo es un incentivo, porque quiero dejar huella de todo esto. Quiero dejar huella de mi paso por el mundo. Y mi paso por el mundo no es mío nada más. O sea, porque yo tengo la posibilidad de darle voz a un montón de voces. Y eso es lo que me interesa. Yo pasé, digamos, de escribir poesía a escribir novela, porque la novela me permite, en cierta manera, meter la parte colectiva de mi vivencia dentro de la palabra. La poesía a mí es mucho más autobiográfica, personal, etc. Entonces, eso me ha, como te diría yo, en el exilio, yo sigo escribiendo porque yo soy mi palabra. Entonces, ir mi palabra va conmigo, donde quiera que yo voy. Y tengo una profesión portátil, menos mal. Y esa novela que está como en el horno literario, en tu cocina, ¿tiene algo de Nicaragua? ¿Tiene algo del contexto? ¿Tiene algo de tu exilio? Sí, tiene algo. No te voy a decir qué exactamente, porque todavía es mala suerte. Pero sí, la historia de la resistencia de la primera dictadura y de la resistencia de esta dictadura. Tiene las dos cosas. Entonces, me estoy metiendo mucho en ese sentimiento, por un lado, de la frustración, para los que hicimos la revolución, de ver en qué ha parado. ¿Y existe algún paralelismo en la inspiración que tenías en tu exilio en Costa Rica, en el tiempo de la dictadura de Somoza y ahora que estás exilada en España? El primer exilio fue más duro que este, porque el primer exilio yo tenía a mis niñas chiquitas y tuve que dejarlas en Nicaragua por varios meses. Y nos reunimos por fin aquí en Costa Rica. Además, mirad las paradojas de la vida, ¿no? Camilo, mi hijo, que también no solo estoy aquí para hacer el recital, sino para celebrar el hecho de que tengo un nieto nuevo, que se llama Julián y que es precioso, entonces, Camilo, mi hijo, está viviendo en Costa Rica. Él nació en Costa Rica cuando yo estaba en el exilio y ahora su hijo nace en Costa Rica cuando él está en el exilio. Entonces, hay un montón de cosas bien emotivas en esto de estar en Costa Rica. Yo estoy aquí, estoy oyendo de alguna manera el pasado, estoy oyendo también los sonidos de los buses, de la gente, me recuerda en toda esa época, todo lo que luchamos en ese tiempo. Y claro que tiene un rasgo de tristeza profunda porque teníamos tanta esperanza y vi a morir a tanta gente, ¿me entiendes? Que ahora se siente como que todo eso se frustró, se traicionó. Y ahora en este segundo exilio el régimen de Nicaragua te despoja de tu nacionalidad. ¿Cómo recordas a Nicaragua a cinco años del estallido social de abril del 2018? Bueno, creo que Nicaragua es lo que es, en el sentido de que es un país indómito. Es un país donde hay agua y hay fuego. Y ese fuego explota de vez en cuando porque el magma se va acumulando. Es como el magma de la tierra que se va acumulando. Y porque somos un pueblo bien valiente y cuando nos decidimos, nos decidimos. Entonces, en ese sentido, yo siento que Nicaragua está pasando por un periodo muy negro. La represión ha sido tan violenta que la gente está con miedo. Y tu segundo exilio, esperamos que haya un segundo retorno. ¿Cómo soñas, cómo esperas que sea ese segundo retorno a una Nicaragua en libertad? Espero que sea una libertad que se mantenga. O sea, que cuando lleguemos a ese momento, sepamos hacer las cosas mejor. Sepamos montar una democracia real. Claro, pero me imagino estar ahí, me imagino leer las flores, el aire de Nicaragua, el calor. Ver los volcanes, el lago. O sea, yo tengo una relación muy simbiótica y sensual con Nicaragua. Entonces, para mí esas imágenes, ese paisaje, es mi noción de patria. Yo no me siento despatriada ni me siento desnacionalizada porque Daniel Ortega no tiene la autoridad moral para desnacionalizar a nadie. Y creo que es un ridículo lo que están haciendo con todas las poses autoritarias que toman él, su mujer y su familia. Actúan como reyes medievales, que creen que le pueden mandar a cortar la cabeza a cualquier persona que le dé la gana sin parar en, se acabó la justicia, se acabó la legalidad. Entonces, yo en ese sentido no puedo, no me inclino ante ese rey. No lo reconozco. Y creo que tengo mucha más autoridad con mis palabras. Y además yo hablo mucho más bonito que Daniel Ortega, hay que decir. Que cada vez habla peor. Porque Ortega pareciera que lo que persigue es la palabra. Sí, claro, persigue la palabra. Todos estamos en este momento sin libertad de prensa en Nicaragua. Se acabó porque le tienen miedo a la palabra. Porque la palabra es poderosa y en Nicaragua, que no es en balde que nació ahí Rubén Darío, no es en balde que hemos tenido a Ernesto Cardenal, que hemos tenido gente que ha hablado con gran precisión, con gran belleza, y ha podido emocionar a la gente. Lo Mejía Godoy, por ejemplo, Luis Enrique, Carlos Mejía. No consigo la revolución que hubo sin ellos. Y no consigo el triunfo próximo sin ellos tampoco. Yo, cuando volviendo al tema del recital y la presentación en Costa Rica, ¿cuándo será? Y las personas que quieran verlo, ¿qué tienen que hacer? Mira, el recital va a ser el 30 de abril, o sea, el próximo domingo, a las 6 de la tarde, en el Auditorio Nacional, el Auditorio del Museo de los Niños en Costa Rica. Y lo que tienen que hacer es comprar su boleto. Está en la taquilla, está de venta ahí. Y los esperamos con los brazos abiertos. Y creo que va a ser un momento de celebración, de emoción y de sentirnos unidos, no solamente con Nicaragua, sino también con Costa Rica, que ha recibido con brazos abiertos a todo este exilio que hemos tenido que pasar todos. Gracias, Yocono. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.